Por la primera ronda del abierto de Indian Wells para la quinta categoría, José María Carvallo derrotó a Federico Massia por 6-3, 3-6 y 6-1, un partido luchado, ¿no es cierto?, en el cual pudiste sacar la mayor diferencia en el tercer set. Sí, fue muy parejo hasta el tercero, que bueno, ya no tenía físico y yo de ahí pude responder bien y ganarle, más que nada, por dos físicos. Durante el desarrollo de partidos jugabas un poco a eso, a saber que si llegaban al tercero tenías vos la mayor cantidad de chances como para ganar. No, no, entré a hacer los dos sets, pero él en el segundo me entró a meter y meter y me ganó bien. ¿Cuán complicado se te hace ante un jugador que tira y cuando mete realmente se hace complicado devolverle la pelota? Sí, pero prefiero que venga la pelota con peso a que sea livianito, sea mejor ese el jugador. ¿En el segundo qué pasó? ¿Por qué se te complicó tanto? ¿Por qué pensás que se te fue? Porque él entró a meter, metió un par de winers y se agarró la confianza y bueno, no la pude. ¿Estás jugando de la manera que decías hasta ahora, desde que comenzó el año? Sí, sí, la verdad que sí, mejoré mucho, más que nada contraataco más, mejoré bastante, sí, estoy confortable. ¿Comparando con el año pasado, es una continuación del nivel que venías exhibiendo o pensás que vas en subida? No, vengo en subida, el año pasado empecé en séptima, terminé en sexta y ahora empecé en quinta y se me dan los resultados. Bueno, es un ascenso de nivel sin escala, ¿no es cierto? ¿Deseas terminar el año jugando en cuarta? Sí, eso espero, ganar algún torneo en quinta para ya anotarme en cuarta, a ver qué pasa. ¿Vas a buscar mechar un poco con la cuarta categoría como para ya ir fogueándote en cuanto a rendimiento con los jugadores de cuarta? Sí, quisiera primero ganar uno en quinta, a ver qué pasa en quinta y si gano uno, sí, ya me metería en cuarta. Ah, ¿sentís que necesitas un factor de confianza como eso, como ganar en quinta, cosa de poder ya tirarte a la cuarta categoría a jugar? Sí, aparte empecé este año en quinta, así que todavía no conozco bien al nivel este, pero bueno, vengo bien. Muy bien, muchas gracias José María. Gracias.